Cuando ya no me quieres No me fijas, cariño No me tengas piedad, compasión, ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni grillo Ni te doy el disgusto De mirar a mi dolor Partiré canturreando Mi poema más triste Contaré a todo el mundo Cuando tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Y partiré por la ruta Que no tiene final Vagaré siempre, siempre Partiré sin enojos Mis labios sin besos Cantarán un madrigal Partiré canturreando Mi poema más triste Contaré a todo el mundo Cuando tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré ¡Suscríbete al canal!